Mira lo que llega a la conclusión Que todo contigo es felicidad Alguien como tú yo estaba buscando Siento que en tus brazos hay tranquilidad Y que más a ti te podía pedir Tú significas todo para mí Aquello que no lo compra el dinero Quiero un amor sincero como el que está aquí Abre tus brazos y déjame entrar en tu mirada Es una ruta si también tú estás enamorada Y es que contigo soy feliz Que ya no necesito más Pero en lo que estaba buscando Siento que en tus brazos hay tranquilidad Y yo te he ido para mí contigo Yo me quiero quedar Siento que este amor es tan grande Que nada en el mundo no puede acabar Abre tus brazos y déjame entrar en tu mirada Es una ruta si también tú estás enamorada Es una ruta si también tú estás enamorada Y es que contigo soy feliz Que ya no necesito más Pero en lo que estaba buscando Siento que en tus brazos hay tranquilidad Y yo te he ido para mí contigo Yo me quiero quedar Yo me quiero quedar Siento que este amor es tan grande Que nada en el mundo no puede acabar Abre tus brazos y déjame entrar en tu mirada Es una ruta si también tú estás enamorada Yo te quiero para siempre enamorada Por siempre esa era mi amada Yo te quiero para siempre enamorada Quiero tenerte mi amor Enamorada Para sentir tu calor Enamorada Eres la dueña de mi corazón Enamorada Todas las mañanas quiero verte enamorada Vengame a amarte para siempre Yo te quiero para siempre Abre tus brazos y déjame entrar en tu mirada Sería una dicha si también tú estás enamorada Vengame a amarte Adiós